Asturias si yo pudiera si yo supiera cantarte Asturias verde de monte y negra de minerales yo soy un hombre del sur polvo, sol, fatiga y hambre hambre de paz y horizontes hambre bajo la piel resacada ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin pena para aliviarte los ojos ciegos, los ojos ciego de tanto mirarle sin verte Asturias lejana hija de mi misma madre dos veces dos ha tenido ocasión para llujarte la vida en una partida y las dos tela yo gasté quien derivara ese árbol de Asturias ya sin remaje de su no seco calvado con su razza entrañable corre por toda España crispe no nos dé coraje mirad obreros del mundo su silueta arconzarse contra ese cielo impasible vertical en que esprantable firma sobre roca firme ría vibra su carne millones de puños gritan su colera por los aires millones de corazones golpan contra los alcales prepara tu salto último libida muerte cobarde prepara tu último salto que Asturias está guardándote las dos maridas ahora exigidos como actitud libida la única source con Y que de mi misma madre